Nessie, el monstruo del lago Ness, era un famoso monstruo que vivía en un gran lago en las tierras de Escocia. Un día, Nessie chapoteaba por ahí cuando tuvo un problema. ¡Split, splat! ¡La, la, la! ¡Wee! ¡Oh, no! ¡Perdí mis anteojos! ¡Tendré que ir al pueblo a conseguir unos nuevos! Ojalá existiera la forma de ir al pueblo sin que la gente sepa que soy el monstruo del lago Ness. ¡Tengo una idea! Si tú quieres hoy día sonreír, ven a jugar y a ser feliz. Si ahora tú solo estás, hay muchas cosas para jugar. Si tú quieres hoy día sonreír, ven a jugar y a ser feliz. Luego Nessie decidió usar un disfraz. ¡Tadá! Ahora luzco como una niña normal. ¡Esto es magnífico! Ahora nadie me tomará fotografías o pedirá autógrafos. Iré donde quiera. Al poco rato, una maestra de escuela vio a Nessie y ya que era día de escuela, la envió con todos los niños. ¡Hola! ¿Eres nueva? Sí. Hola, soy Sue. ¿Cómo te llamas? ¡Nessie! En realidad, soy el monstruo del lago Ness. Pero te ves como nosotros. Lo sé. Llevo puesto un disfraz. Oigan, lindo disfraz. Oye, ¿juegas con nosotros? ¡Claro! ¿A qué jugamos? Es muy fácil. Solo debemos pillarnos. Luego Rosa nos pilla y debes evitar que te toque. ¿Sí? ¡Aquí vamos! Si tú quieres hoy día sonreír, ven a jugar y a ser feliz. Si ahora tú solo estás, hay muchas cosas para jugar. Si tú quieres hoy día sonreír, ven a jugar y a ser feliz. ¿Qué fue eso? Oh, solo fue la campana de la escuela. Debemos volver a clases. O sea que la escuela no es solo jugar. No, hay mucho más. Y Nessie fue a clases con sus nuevos amigos. Lo primero que hicieron fue Mira y Aprende. Y así fue como pude arreglar mi bicicleta. ¡Sí! ¡Súper! Nessie, tu turno para el Mira y Aprende. Está bien. ¿Qué hago? Solo cuéntanos de ti, Nessie. De acuerdo. Bueno, vivo en un gran lago y nado muchísimo en el agua con mis anteojos. Claro. ¡Guau! Pero soy un poco tímida porque mucha gente intenta tomarme fotografías. ¡Oh! Pero ahora tengo muchos amigos y me encanta la escuela. ¡Muy bien! ¿Significa que tenemos que ir a otra clase? Oh, es hora de volver a casa. Oh, tan pronto. Sí, pero tenemos que volver mañana. Sí, ahora vamos a jugar. ¿En serio? Oh, a bailar. ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! Así fue como Nessie hizo muchos amigos y nunca más tuvo que preocuparse por esconderse. En un hermoso arrecife del mar vivía una sirena llamada Mary Lee. Hola, soy yo. Cepillo mi pelo y le canto a mis amigos. El cepillo de Mary Lee era mágico y la hacía cantar hermoso. Cada noche, Mary Lee les cantaba a pinza, aleta y caballito para dormir. Hora de nuestra canción, Mary Lee. Mis aletas están cansadas de nadar. Yo solo necesito ir a dormir. Estoy listo, Mary Lee. Bajo el mar, nadar y jugar. Bajo el mar, queremos estar. Es de noche y hay que descansar. Bajo el mar. Dulces sueños. Pero al día siguiente, sucedió algo que nunca había pasado. ¡Oh, no! ¿Dónde está mi cepillo? ¡Desapareció! Tendré que cantar sin mi cepillo. Bajo el mar. ¡Bajo el mar! ¡La! 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 ¡Santas caracolas! ¡Oh, qué ruido más molesto! Sonó como un tiburón con dolor de muelas. ¡La! ¿Mary Lee? Lo siento, chicos. Perdí mi cepillo mágico. Y ahora mi voz es horrible. Oh, tranquila y no te preocupes, Mary Lee. Te ayudaremos a buscar tu cepillo. ¡Sí, vamos! ¡Sí! ¿Qué voy a hacer? Tal vez practicar un poco me ayude. ¡La! ¡La! Y mientras Mary Lee practicaba su canto, sus amigos nadaron por todas partes buscando su cepillo mágico. Por aquí no está. ¡Oh, qué lindo coral! ¡A Mary Lee le encantará! ¡Oh, qué esponja tan interesante! Oh, no es el cepillo de Mary Lee, pero creo que la animará. ¡Oh, no encuentro el cepillo en ninguna parte! ¡Oh, pero creo que le encantará esta caracola! ¡Ah, vengan, chicos, vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! Y los tres amigos volvieron con Mary Lee a mostrarle lo que habían encontrado. ¡La, la, 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 la! Mary Lee, no encontramos tu cepillo, pero te trajimos fantásticos regalos. ¡Sí! ¡Un coral! Y mira, una esponja. Y una hermosa caracola. ¡Guau! ¡Son hermosos! ¿Y saben algo? Si uno todo esto, puedo hacer un nuevo cepillo. ¡Sí! ¡Oh, y tengo excelentes noticias! Mientras se fueron, estuve practicando y practicando. Y ahora, ¡mi voz mejoró! ¡Tra, la, 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 la! ¡Sí! Pero lo mejor de todo es que tengo tres grandes amigos. ¡Sí! Bajo el mar, nadar y jugar. Bajo el mar, queremos estar. Es de noche y hay que descansar. Bajo el mar. Y Mary Lee tuvo un nuevo cepillo, una nueva voz y todos ellos pudieron dormir. Una soleada mañana, unos amigos del jardín fueron a pasear. Cuando de pronto, vieron un misterioso objeto volador que voló por el cielo y aterrizó cerca. ¡Guau! ¿Qué fue eso, mariquita? No lo sé. ¿Qué fue eso, caracol? ¿Qué sé yo? Pero parecía un platillo volador. ¿Estás seguro? Mejor vamos a ver. ¡Espérame! Hoy día un paseo daré, al jardín será, yo no sé lo que veré, una vuelta voy a dar, una vez más. ¡Aquí voy! ¡Hip, hip, hurra! Y luego, a la vuelta de una piedrecilla, los insectos encontraron un increíble platillo volador. ¡Guau! ¡Miren qué grande es! Más grande que una colmena. Y tiene extrañas marcas. ¡Oh! Es escritura extraterrestre. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Alguien intenta hablarnos. Tal vez sea el extraterrestre. ¡Hola! Somos seres terrestres. Una oruga, caracol y yo, una mariquita. ¡Soy yo! Una hormiga aquí adentro. ¡Uh! ¡Ahí hay una hormiga! ¡Oh, no! Tenemos que sacarla. Levantemos el platillo volador. ¡Uno, dos, tres! ¡Arriba! Y el caracol, la oruga y la mariquita trabajaron duro para levantar el platillo volador y rescatar a su amiga hormiga. ¡Ah! ¡Fiu! Gracias a todos. Creí que jamás saldría de aquí. Pero, hormiga, ¿qué estabas haciendo ahí? No lo sé. Yo caminaba por mi sendero de tierra favorito cuando aterrizó sobre mí. ¡Guau! ¡Raro! Sí. Y justo cuando comenzaban a conversar, las nubes oscurecieron el cielo y comenzó a llover. ¡Oh, está lloviendo! ¡Eso me encanta! ¡Y miren! ¡El platillo volador se llena de agua! ¡Ya sé lo que es! ¡Es una piscina, amigos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡El último es una mosca sucia! Bueno, los amigos no sabían lo que era realmente el platillo volador. ¿Y ustedes? ¡Así es! ¡Un plato para perro! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Es la mejor piscina que existe! Un día un paseo daré Al jardín será Yo no sé lo que veré Una vuelta voy a dar Una vez más ¡Aquí voy! ¡Hir, hir, hurra! Bueno, creo que nunca se sabe Qué encontrarás en tu propio jardín Un día, Daphne la pata Volaba por el cielo Cuando empezó a preguntarse ¡La, la, 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 la! Volando por el hermoso cielo azul Me pregunto por qué el cielo será azul Oigan, le preguntaré a mis amigos Por qué el cielo es azul ¡La, la, 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 la! Y Daphne fue a visitar a su amigo Harry el caballo ¡Huack! Hola, Harry Oye, ¿sabes por qué el cielo es azul? Oh, bueno, es... Oye, tengo una canción que me ayuda Cuando me pregunto algo ¿Quieres cantarla? Oh, sí Hay cosas que pregunto Por qué el cielo es azul Hay cosas que preguntas Que no sabes tú Solo pregunto Por qué me gustó Todas estas cosas Muy maravillosas son ¡Oh, oh! Vamos a ver a Derrick el perro Él sabrá por qué el cielo es azul ¡Huack! Harry y Daphne Fueron a visitar a Derrick ¡Hola, Derrick! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hola! ¿Por qué el cielo es azul? ¡Oh, es fácil! ¿Por qué? ¿Por qué el azul? ¡Es... ¡Es mi color favorito! ¡Wa, wa, wa, wa! ¡Me encanta! ¡Wa, wa, 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 wa! ¡Mmm! Interesante Pero el rosa es mi color favorito Y el cielo no es rosa ¡Mmm! ¡Mmm! No lo había pensado así ¡Mmm! ¡Mmm! Preguntémosle a Olivia la lechuza Ella sabe muchas cosas Todos saben que las lechuzas son muy sabias ¡Mascuac! ¡Sí! ¡Wa, wa, wa! ¡Wa, wa, wa! Te pregunto ¡Oh! Tengo una canción para eso ¿Quieres cantarla? ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! Hay cosas que pregunto ¿Por qué el cielo es azul? Hay cosas que preguntas ¿Qué no sabes tú? Solo pregunto ¿Por qué me gustó? Todas estas cosas Muy maravillosas son ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¿El cielo es azul? Porque hubo una explosión En la fábrica de pintura azul ¡Wow! ¿Una explosión? ¿Estás segura? Oh, por supuesto que sí ¡Oh! O tal vez no Creo que no estoy tan segura ¡Mmm! Ya sé Hay que preguntarle al sol Vive en el cielo Así que tiene que saberlo ¡Cuec! ¡Cuec! ¡Gran idea! ¡Vamos! ¡Cuec! 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 Disculpa, Sol ¡Ah, hola! ¿Puedo ayudarlos? Tenemos una pregunta ¿Por qué el cielo es azul? ¡Sí! ¡Ah! Muchas personas astutas Se preguntan sobre esto Cuando mis rayos de luz Viajan por el aire Hacia ustedes El aire dispersa mi luz Y esto hace que se vea azul ¡Wow! ¿Entonces el aire Hace que tu luz se vea azul? ¡Sí! Y además El azul luce muy bien Con las nubes ¡Hurra! ¡Sí! Resolvimos el problema De por qué el cielo es azul ¡Oh! ¡Viva! Había una vez Un elfo llamado Deditos Muy bueno para jugar Al palo pala ¡Oh! ¡Me encanta jugar palo pala! Es mi juego favorito En todo el mundo Y ellos son mis compañeros de equipo ¡Hola, Mary! ¡Hola, Deditos! Mira mi nuevo palo pala ¡Es muy nuevo! ¡Oh! ¡Date prisa, Chispita! ¡Allá voy! ¡Allá voy! Estaba limpiándome la grasa ¡Ugh! ¡Qué asco! Tienes que bañarte No, Deditos Tenía grasa en las manos Ahora tomo mejor el palo ¡Así! ¡Oh! ¡Fiu! ¡Qué bueno saberlo! Y aquí está Campanita ¡Sí! ¡Qué emoción! Estoy ansioso por anotar un gol ¡Vamos, equipo! ¡Practiquemos para el gran juego contra los ogros! ¡Sí! Con el palo pala correré A este juego jugaré Así es Y la pelota golpearé Al palo pala jugaré Muy bien, equipo ¡Empecemos a practicar! ¡Sí! ¡Sí! Rápido, lánzamela a mí, Deditos ¡Oh! ¡Por aquí, Deditos! ¡Por aquí! ¡No, a mí! ¡Lánzamela a mí! Oigan, Deditos nunca pasa la pelota ¡Ah! ¡Gol! ¡Sí! Ahora yo, ahora yo Aquí voy ¡Bien, la tengo! ¡Sí! ¡Oye! ¿No le puedes quitar la pelota a alguien de tu equipo? ¡Gol! ¡Ah! Si no podemos pasar la pelota Ni lanzarla Ni anotar goles ¿Para qué vamos a estar aquí? Sí, Deditos quiere hacerlo todo ¡Gol! Y otra vez ¡Gol! Deditos no nos necesita Mejor nos vamos Al día siguiente Cuando era hora del gran juego contra los ogros Solamente llegó Deditos ¡Estoy lista para el gran juego contra los ogros! ¡Sí! Oigan ¿Dónde están todos? ¿Dónde está el resto de mi equipo? ¿Acaso hice algo malo? Mmm ¡Vencemos! Al entrenar ¡Lancé muy bien! ¡Anoté muchísimos goles! Y ¡Pasé la pelota! ¡Oh! ¡Nunca! Con razón mis compañeros están molestos conmigo Hice todo absolutamente sola Y nadie más pudo jugar Será mejor que vaya a disculparme Y fue justo lo que hizo Oye, Mary Lamento haberme apropiado de la pelota ¿Me acompañas a jugar contra los ogros, por favor? No lo sé Prometo que pasaré la pelota y dejaré que hagan goles ¿En serio? ¿Lo dices de verdad? Palabra de Deditos Prometo que desde ahora seré la mejor compañera de equipo Está bien, vamos chicos ¡Abrazo grupal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡A jugar contra esos ogros! ¡Sí! Con el palo pala correré A este juego jugaré Así es Y la pelota golpearé Al palo pala jugaré Allá va, Chispita Atenta, campanita Allá va Vamos, Mary Es tuya ¡Sí! ¡Eso es! ¡Alocante! Y así los elfos pudieron vencer a los ogros Y ganar el gran juego ¡Sí! ¡Palo pala! ¡Palo pala! Era un frío día de invierno en las montañas Y tres amigos ¿Yodel? ¡Ehi! ¡Uuu! ¡Guau! ¡Yodel ehi! ¡Uuu! ¡Lindo canto! Gracias Bueno, entonces había mucha nieve Así que los amigos fueron a la montaña a esquiar ¡Vamos a divertirnos! ¡Y vamos a esquiar hasta abajo! ¡Woo-hoo! Yodel ehi-ju ¿Dónde estás tú? En esta montaña Hoy vamos a esquiar Yodel ehi-ju ¿Dónde estás tú? Haremos esquí Yodel ehi-ju No pasó mucho tiempo antes de que llegaran a la cima de la montaña nevada ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Llegamos! ¡Y miren qué vista! Oigan, ¿oyeron? ¿Qué es eso? ¡No puede ser! ¡Es una... ¡Es una... ¿Qué es una...? ¡Es una yeti! ¿Una yeti? ¡Guau! Son las mágicas criaturas de la montaña Y son grandes y peludas Veamos si está bien Ah, disculpa Hola Hola Soy Betty La yeti Hola, Betty ¿Estás bien? Te oímos llorar y queríamos saber si estás bien Este montón de palos solía ser mi casa y ahora no tengo donde vivir Tranquila, te ayudaremos a construir otra ¿En serio? Sí, por supuesto Dinos, ¿cómo son las casas de yeti? Oh, bueno Mi vieja casa solo tenía estos palos y nieve Ah, pero... Los palos están rotos Sí No servirán Ya sé Podemos usar los esquís para construir una nueva casa ¡Sí! Y usar estas mantas como paredes ¡Sí! Ah, gracias Y comenzaron a construir una nueva casa para Betty y la yeti ¿Qué opinas? Oigan, es fantástica Seré una yeti muy feliz aquí Gracias, Yodole ¡Oh, lindo canto! Ah, chicos Hay un problema ¿Cómo bajaremos la montaña sin esquís? ¡Oh! Eso déjenmelo a mí Sí, bajar por montañas nevadas es mi especialidad Pero necesito sus mochilas Entonces, Betty y la yeti decidió ayudar a sus nuevos amigos ¡Listo! ¡Oh, guau! Es igual que un tobogán Y lo hiciste con mochilas y bastones Bien ¿Listos para bajar por la montaña? ¡Sí! Y los cuatro amigos bajaron por la montaña en su tobogán de mochila Yodole, hiji, hu ¿Dónde estás tú? Por la montaña vamos a bajar Yodole, hiji, hu ¿Dónde estás tú? En el tobogán Yodole, hiji, hu Y llegaron a salvo a casa Muy bien, chicos Vamos allá a cantar otra canción ¡Sí! ¡Lorre, su, su! 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 ¡Lorre, su, su, su! ¡Lorre, su, su! Un soño, un invierno aquí, con la primavera canta para ti, canta y serás feliz. Un eco iris aquí saldrá, hierba suave tocas tú, una cometa elevarás. Con la nieve podrás jugar, jugarás, jugarás. Verano, otoño, invierno aquí, con la primavera canta para ti. Verano, otoño, invierno aquí, con la primavera canta para ti. Canta y serás feliz. Quiero la lluvia, la nieve y el sol, las hojas ataré, es lo mejor. Verano, otoño, invierno aquí, con la primavera canta para ti. Canta y serás feliz. Todos aquí nos divertiremos. Versión en español, doblajes internacionales en Chile. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!